Valeria ha vivido toda su vida en la colonia Condesa, pero en los últimos años la llegada de extranjeros a poblar esta zona de la capital mexicana, dice, ha modificado todo. Bueno, las rentas pues se han ido a los cielos, ¿no? Entonces sí, sí, y se les da preferencia también como que creo yo que a los extranjeros México siempre ha sido así. La gentrificación, como se ha llamado a este fenómeno, ha transformado la vida cotidiana, precios más altos en la renta, servicios y comida. Se está volviendo un problema, un problema tanto para los propietarios como para los citadinos. Ante la alta presencia de extranjeros en la Ciudad de México, algunos restaurantes han tenido que adaptar sus recetas y también sus menús a los comensales internacionales. Tenemos que adaptarnos a morir. Y bajo la premisa de adaptarse o morir, Daniel cambió el menú de español a inglés y recetas desde las quesadillas hasta las salsas, que en México tienen un papel tradicional en la gastronomía. Tradicionalmente la hacíamos con habanero y piña y la cambiamos para tener que hacerla solamente cocida con vinagre. La presencia de tantos extranjeros ha provocado también molestia entre los habitantes locales. Oaxaca no es mercancía. Desde Oaxaca, al sur de México, donde han protestado por el incremento en las rentas, hasta Mazatlán, Sinaloa, donde los turistas se han quejado de la música de banda. Pero este fenómeno no es único de México. Hace unos días se volvieron virales protestas de residentes en Barcelona, España, que disparan con pistolas de agua a turistas para pedirles que no modifiquen la cultura de la ciudad. Si bien la presencia de turistas deja una importante derrama económica, también genera molestias entre los habitantes locales cuando no se respetan las tradiciones. De México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.